En el rubro Casa de Música y Librería Comercial Escolar, primer premio en la excelencia 2019 para Tredici Librería y Música. El 3 de noviembre de 1994 comenzan a lo largo del camino de un emprendimiento familiar que fue acompañado con muchísimo esfuerzo y sacrificio. En un devenir de rubros y superando todo tipo de adversidades, llegó a convertirse hoy en uno de los negocios más reconocidos del Centro Comercial Asilo Abierto en Avenida Peñalosa. Con 25 años de trayectoria, afianzados como una de las librerías más completas y destacadas, como la única casa de música de toda la zona del norte de la ciudad, felicitamos a Leonardo Hugo y Sebastián Tredici de Tredici Librería y Música. Para ellos las felicitaciones, el aplauso y realmente muy merecido premio. Un aplauso bien grande. Muchísimas gracias. 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 Gracias.